Señoras y señores, el ballet folclórico de San Gabriel, México, presenta la lotería. Señoras y señores, el ballet folclórico de San Gabriel, México, presenta la lotería. Señoras y señores, el ballet folclórico de San Gabriel, México, presenta la lotería. Señoras y señores, el ballet folclórico de San Gabriel, México, presenta la lotería. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días